Pueden ver que el programa ha contribuido a la permanencia y al incremento de la matrícula escolar. En el ciclo escolar 2020, en preprimaria, contábamos con 489.159 niños y en el 2021 la matrícula ascendió a 568.280. Podemos ver en primaria que teníamos 2.013.896 y en el 2021 2.112.345. El total en el 2020 fue 2.503.055 y en el 2021 2.680.623 una diferencia de 117.568 estudiantes incorporados al Sistema Educativo Nacional. El impacto de la alimentación escolar en la comunidad educativa es que incide en el aprendizaje y permite desarrollar estrategias que facilitan los procesos cognitivos en los estudiantes. Se da a través de menús contextualizados a la cultura de cada región en atención nutricional. El programa, por ende, contribuye a la economía comunitaria y local. Y uno de los impactos más grandes del programa es que nos ayuda a estimular las buenas prácticas alimentarias, nutricionales manejando el adecuado protocolo de salud, higiene, el valor nutricional de los alimentos. Por lo tanto, es un fortalecimiento a toda la comunidad educativa. Esto es, en lo que respecta al programa de alimentación escolar. Otro programa que les quisiéramos compartir el día de hoy es el Sistema de Certificación de Competencias. El Ministerio de Educación instituye un conjunto de normas y procedimientos para reconocer y certificar los saberes, conocimientos, competencias de las personas que han desempeñado oficios y ocupaciones a lo largo de la vida, pero que en algún momento no han tenido un certificado o algo que les haga acreditar todo ese conocimiento y el saber que han tenido a lo largo de este desarrollo. Este sistema de certificación de competencias lo hemos hecho en correspondencia con estándares de desempeño laboral. Este año, de junio a agosto, llevamos cuatro jornadas de certificación de competencias dirigidas a población joven y adulta fuera del sistema educativo. Esto es con la finalidad de contribuir a la inserción laboral. Aquí les tenemos y les vamos a presentar algunas de las principales áreas ocupacionales que fueron evaluadas y que son las que más tienen demanda a nivel nacional. Tenemos el de cocinero profesional, asistente de contact center, gerente de restaurante, electricista domiciliar, barista, bartender, mesero, albañilería, plomería, y gastronomía garífona. Tenemos una próxima jornada de acreditación de competencias en el extranjero, la cual se está trabajando a través del consulado de los Estados Unidos y del Ministerio de Relaciones Exteriores. y esta jornada pues va a ser dirigida a guatemaltecos que residen en el extranjero. Por su atención, muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la intervención de la señora Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa, Vilma Lorena León de Hernández. Ahora cedemos la palabra a la titular de la cartera de educación, Claudia Ruiz de Estrada. Sí, muchas gracias. Tal vez un poco para cerrar la intervención, quiero agradecer a las viceministras por todo el apoyo y realmente todo el corazón que le ponen esas jornadas extendidas en las que trabajamos y los resultados que hoy tenemos es gracias a los equipos técnicos del Ministerio de Educación en todas las unidades sustantivas, principalmente las administrativas financieras, los equipos de las direcciones departamentales, los equipos de acompañamiento pedagógico, de supervisión educativa y quiero reconocer una vez más el liderazgo de los maestros. Los maestros con los que nos hemos encontrado en las comunidades más lejanas en ese proceso de recepción de tareas de los estudiantes, de acompañamiento a los padres, de las visitas domiciliarias, de poder acompañar a las OPFs en los programas de apoyo, pero principalmente en esas estrategias que estamos documentando, en ese ejercicio de sistematización que estamos realizando a través de ese proceso de evaluación diagnóstica puntual como le denominamos, donde están quedando registradas todas las innovaciones que los maestros han realizado en el marco de la atención a los niños, principalmente de los primeros grados. Vamos, como ustedes ya lo pudieron notar, para el siguiente año con una estrategia siempre enmarcada en el currículo que tenemos para atender la emergencia, en el currículo emergente como nosotros le hemos denominado y como algunos países han estado trabajando y gracias al acompañamiento también de aquellas organizaciones que trabajan a favor de la infancia, es como vamos adelantando para quienes se acaban de incorporar en la entrada hay una galería de todos los materiales que se ha hecho la producción del 2020-2021 y hemos distribuido pues una cantidad de este año de aproximadamente 6.2 millones de materiales para todos los niños. Es importante cerrar con una fabulosa noticia y la teníamos guardada justo para este momento en el programa de tecnología en el aula enmarcado en la política general de gobierno y en el plan sectorial mismo que está siendo fortalecido a través de la Alianza Mundial por la Educación en el Grupo Local de Educación quiero comentarles que próximamente ya se adjudicó el evento para dotar de tecnología en el aula a mil ochocientas noventa y seis escuelas del nivel primario serán beneficiados trescientos tres mil quinientos diecisiete estudiantes doce mil setecientos setenta y cinco docentes entre estas escuelas estamos hablando de que han sido seleccionadas trescientas escuelas donde no hay fluido eléctrico por lo tanto ahí vamos a instalar paneles solares el equipo está compuesto por sesenta y nueve mil setecientas tablets que serán distribuidas en las escuelas que ya indiqué anteriormente trescientos paneles solares dos mil setecientos noventa servidores dos mil setecientas noventa licencias entre otros recursos este componente de tecnología en el aula también incluye el desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes así es que muchísimas gracias estoy estamos con el equipo a la disposición de las preguntas agradecemos la intervención de las autoridades del ministerio de educación es momento de pasar a la sección de preguntas a cargo del colega julio lara gracias muy buenos días bienvenidas a señora ministra y viceministras pregunta marcos cahuex cahuex de canal antigua ministra viceministra buenos días son varias preguntas las que tengo lo voy a hacer por partes las primeras tres hasta el uno de junio se sabía que eran ciento tres municipios los que estaban dando clases presenciales híbridas perdón hasta la fecha y derivado que guatemala ya se encuentra la mayoría de municipios en color rojo cuántos centros educativos están realizando las clases híbridas la segunda pregunta es cómo hacer la evaluación de los graduandos y cómo se realizarán las prácticas esto derivado de la pandemia del covid diecinueve la tercera sería de cuánto es el monto que asciende en el remozamiento de centros educativos y cuántos se han visto afectados en la infraestructura durante los últimos años muy bien vamos a iniciar por responder con relación a las clases híbridas tiene la información la viceministra Lorena Aragón si en relación a este tema lo que podemos ofrecer ahorita es el cambio quincenal que se está llevando a cabo con el semáforo pues todos sabemos que estamos en un momento bastante alto de pandemia en este momento se está funcionando aproximadamente en dos mil quinientos centros educativos que son los que pueden funcionar en en alerta María en relación de la Gracias.